Lucio Santo nos presenta sus tres obras literarias Una vida con enfoque El poder de conocerse a sí mismo Y con Angélica Santos nos presenta aprendiendo a vivir Todas en sus presentaciones libro, audiolibro y libro digital Ya disponibles en amazon.com o en la página oficial del escritor www.lucio-santos.com O al teléfono 1-515-943-9614 Gracias por ver el video